Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? Hoy nos dirigimos hacia Playa La Mina. Este full day fue programado para salir el primero de enero a las 3 de la mañana y el punto de reunión fue en Arrambla, Zamborca. ¿Francisco? ¿Viste? No, Francisco Contreras. ¿Van con Chavita? Chavita. ¿Hacia dónde? Hacia Playa La Mina. Ahí donde. Bueno, en este video vas a ver mi experiencia viajando hacia Playa La Mina, Playa Roja y hacia Chincha. A probar las comidas allá, a degustar de dulces y de licores. El autobús está buscando sugerencias para colocarle nombre a todo el autobús, a todo lo que íbamos viajando. Y bueno, ganó de morones. ¿Por qué? Porque llegó 45 minutos tarde al autobús. En el camino veíamos escenarios desérticos. Eso que se ven en las películas de vaqueros o de momias. Por lo menos, vean esto. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a colocar una canción de vaquero para que vea cómo combina con el escenario. Y ahora, una canción egipcia. Así que bueno, nada. Esta es mi experiencia viajando hacia Playa La Mina. Espero que disfrutes este video. Busque algo de comer y algo de tomar. Porque aquí comienza este viaje. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? Todo chévere, todo cool. Feliz año por cierto. Venimos acá, venimos hacia varios sitios turísticos. Y bueno, se los voy a mostrar en unos videos. Y después de eso, bueno, ahorita nos dijeron, nos indicaron que teníamos que llegar a un punto para poder, o sea, ir caminando. Este es para poder tomar desayuno e ir a los baños. Pero la verdad nos perdimos porque no siquiera vemos los guías. Y bueno, no sé. Entonces estamos esperando que termine bajar el último guía para ver hacia dónde tenemos que ir. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, acabamos de llegar a Playa La Mina. Y este, cuatro horas para poder llegar allá. Bueno, no para de 30 minutos que llegamos. Pero bueno, vamos a ver, se las voy a mostrar. Quiero aclarar que esta playa es una playa ecológica, la cual no se permite el ingreso de comidas, de sonidos. No puede ingresar con parlantes, no puede ingresar con mascotas, no puedes dejar nada sucio ni nada de basura. Así que ten mucho cuidado porque solamente vas, te bañas, disfrutas un rato y luego te sales. De todas maneras, ahí en grande tienes los indicativos de las cosas, la cual no puedes ingresar a la playa. Solo tienes que dejar el área bastante barato. Y aquí está. Y aquí está la playa. Ah, bañándose, bueno, van aquí está. Ah, bañándose, bueno, van aquí está. Lo estoy explicando en el video, pero no se escucha muy bien por el ruido. Lo voy a explicar por acá, por el micrófono. Al llegar a la playa, nosotros estábamos buscando para alquilar una de las sombrillas porque estaba haciendo bastante sol. Entonces, resulta que fuimos a tratar de alquilar una sombrilla y las personas que alquilaran las sombrillas no querían alquilar las sombrillas, aunque estaban cobrando 30 soles por sombrillas. Igualmente no las querían alquilar, se hacían los locos, se iban para otros lados y fue un problema. Tuvimos que montarnos ahí y estar pendientes, estar detrás de ellos para poder alquilar una sombrilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es por nada, pero el agua está ultra, 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 ultra fría. Increíblemente. Ahorita me metí, ya me salí a ti un poco más seco, pero me metí y el agua estaba tan fría que me tuve que salir porque de verdad el frío es demasiado intenso. O sea, el agua está increíblemente insoportable de lo fría que está. Y como ven, bueno, aquí están las personas y se están bañando, se están compartiendo y bueno. Pero el ambiente es bastante agradable, se ve bastante tranquilo. El ambiente es bastante fresco, la arena está bastante chévere, o sea, no... Es una arena común, pues, como la que se ven en las playas de Venezuela. Y bueno, el agua no está tan cristalina, pero sí está bastante limpia, pues. Aquí tratan de mantener siempre todo bastante limpio, que no haya basura, que esté todo bien cuidado. Y bueno, allá se ven las personas con las lanchas, bueno, las canovas. Y bueno, aquí está lo mismo. Y bueno, aquí está lo mismo. Bienvenidos a lo mismo. Te aslegal de cualquierine. Y bueno, aquí está listo Y bueno, aquí está listo. Llegamos a la playa roja En esta playa está prohibido por las autoridades bañarse Debido a la cantidad de minerales que contiene Aunque a simple vista se aprecian cristalinas No obstante, son peligrosas las olas que rompen con bastante fuerza sobre la arena Playa Roja es sin duda espectacular por su exótica belleza Toma el color rojizo de la roca ígnea llamada Granodiorita Rosada Que contiene magma solificado en su interior El mar impacta contra las rocas y las olas arrastran fragmentos de rocas rojizas Que van acumulándose en la orilla Constractando con los colores amarillos y ocres de los propios acantilados Todo el continente americano ha estado ubicado mucho más al sur La catedral Antiguamente el viento soplaba el mar El mar soplaba con la roca Y bueno chicos, esta es la catedral Es hermosa, es preciosa así como la están viendo Bueno, les voy a comentar un poquitito sobre la catedral Para que tengan un poquito de conocimiento sobre la misma La catedral es una formación rocosa Causada por la erosión del mar y el viento a lo largo del tiempo Y su forma cóncava hace recordar a las cúpulas de las catedrales Se localiza entre las playas Yamaque y Supai Y en su interior habitan especies marítimas Como también algunas aves playeras Después de haber visto la catedral Me escapé un momentico porque todos se dirigían hacia el autobús Y me vine un momentico para tener esta vista Y aquí llegamos a Chincha En este punto los guías indicando de que debemos ir a almorzar Nos da una hora y media aproximadamente para dirigirnos a almorzar Y cuando llegamos a la zona donde están todos los restaurantes Resulta de que todos estaban completamente llenos Y bueno nosotros buscando tipo de comida diferente Para ver que podríamos comer aparte de comida marítima Resulta que todos los negocios que pudimos observar a los alrededores Todo lo que se ven por allí Todos eran de comida marina Bueno les comento Nos dieron una hora para ir a comer Y teníamos tiempo de sobra para comer, pedir, etc Y la comida llegó en una hora con 20 minutos ¿Qué? Y el restaurante donde estábamos como ven tenía poquitas mesas nada más ¡Ah! ¡Está picante! ¿Viste? Pero la colesia va a ir a hacerla de alguna vez ¡Está súper picante! Le dije obviamente si no quiero robo ¡Ah! ¡Huepita! ¡Está demasiado picante! ¡No está rico! ¡No está rico! Pero la salsa madre no está de para hacerla con su madre ¿Cómo nosotros? ¡Huepita! ¡Está demasiado picante esta boda! ¡No está perfecto! ¡No está todo perfecto! ¡No está rot desarrollo! ¡No está pa un poquito! Gracias por ver el video. Después de pasear por las calles de Chincha, vinimos a hacer degustaciones de dulces tradicionales de Chincha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.